Hola a todas y todos, soy Irene, psicóloga del deporte y en este vídeo os voy a hablar sobre cómo podemos gestionar los pensamientos. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la importancia que tienen los pensamientos en tu rendimiento? La parte mental de los deportistas es algo que se ha empezado a trabajar desde hace relativamente poco y todavía hay mucha gente que no la tiene en cuenta, cuando realmente esta tiene una enorme influencia en la forma en la que jugamos y por tanto en nuestro rendimiento. Hacernos este tipo de preguntas es de gran utilidad para conocer el impacto que los pensamientos u otros aspectos psicológicos pueden tener en nuestro juego. Los pensamientos son de gran importancia ya que normalmente nuestras emociones y nuestras conductas están basados en ellos. Es decir, si tú antes de un partido tienes unos pensamientos centrados en que el equipo contrario es mejor que el tuyo, en el que seguro que vais a perder el partido o que no estás preparado para jugar. Este tipo de pensamientos generarán una inseguridad que después hará que no puedas jugar al máximo nivel. Por otra parte, si cometes un error y tus pensamientos se centran en que eres malísima o en el que seguro que te van a sentar en el banquillo, generarán un malestar en ti y también perjudicarán tu juego. ¿Cómo podemos gestionar estos pensamientos? En primer lugar, es necesario ser conscientes de que tenemos estos pensamientos, ya que si queremos cambiar algo primero tenemos que saber qué es lo que queremos cambiar. Por eso, cuando hagamos el balance sobre cuál ha sido nuestro rendimiento, tanto en el entreno como en el partido, deberemos tener en cuenta la parte mental y los pensamientos que hemos tenido. En segundo lugar, es muy importante conocer la influencia que estos pensamientos tienen en nuestro juego. Habrá algunos pensamientos que sean positivos y que nos ayuden a mejorar, pero también habrá algunos pensamientos que sean negativos y que nos perjudiquen. Debemos conocerlos. En tercer lugar, es importante centrarnos en el aquí y en el ahora. Debemos mantener nuestra atención en el juego y no pensar en los posibles diálogos internos que tengamos en nuestra cabeza. El control de los pensamientos es algo bastante complejo y aunque os he dado algunos recursos para ponerlo en práctica, lo ideal para poder gestionarlo de forma correcta sería trabajarlo con un profesional, es decir, con un psicólogo o una psicóloga del deporte. Estos son los consejos que os doy. Cualquier comentario o duda que me queráis comentar, podéis contactar conmigo por mi Instagram, Irene Durban. Adiós.